A todos mis amigos, a la gente que me sigue, a mis colegas, no saben cuánto les agradezco, me toca mi corazón de una manera muy bonita. Gracias. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Esta es la fortuna que dejó Jaime Camil Garza. Jaime Federico Camil Garza es uno de los empresarios más adinerados de México. Además de ser el padre del reconocido actor Jaime Camil, posee fuertes conexiones con el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. Este portal destaca que Camil Garza es un amigo cercano a la familia presidencial Bush y que a menudo se le ve en las revistas del Jet Set, mostrando sus costosas propiedades, yates y caballos. Y en realidad, la vida privada de Camil Garza hizo que pocos supieran cuántas empresas tenía en realidad, solo se supo que era multimillonario. En ese sentido, Jaime Camil Garza llegó a mencionar que era un amigo muy cercano de la familia Bush. Al parecer, desde antes que ellos llegaran a la silla presidencial estadounidense. Su nombre también apareció en los medios vinculado a un escándalo de corrupción. Cuando en el 2013 fue mencionado como el consultor que supuestamente pagó sobornos en nombre de la compañía alemana Siemens. A la compañía petrolera nacional de México, Petróleos Mexicanos. Por otro lado, tenemos a su hijo Jaime Camil. El actor mexicano Jaime Camil tiene una fortuna de 15 millones de dólares, según Celebrity Network y Top Riches. El actor de 44 años empezó a trabajar en 1993. En ese entonces tenía 20 años de edad, cuando consiguió un trabajo como comentarista de radio en Radioactivo 98.5. Después saltó a la actuación y hasta debutó como cantante. Pero a Camil le ha ido mucho mejor como actor. Hoy es conocido en Hollywood. Camil interpreta a uno de los personajes principales en la serie Jane Virgin. El año pasado se filtraron los sueldos millonarios de los galanes de Televisa. En la lista mostraba que Eduardo Yáñez y William Levy recibían un sueldo de un millón de pesos, 55 mil dólares, al mes. Así que es posible que Jaime Camil pudo haber recibido la misma cantidad o más mientras se encontraba trabajando en telenovelas para Televisa. Cabe mencionar que la productora Rosy Ocampo quería a Camil para protagonizar Papá a Toda Madre. Pero no se pudo. Sebastián Rulli es el protagonista de la novela.